Este 2016 la Municipalidad de Pérez de León recibirá 576 millones de colones más para atender la red vial cantonal. Esa es la cantidad de recursos que le corresponde al municipio luego de que la semana anterior a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó el expediente número 2009, proyecto de ley de modificación de la ley número 9341, Ley de Presupuestos Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2016. Precisamente el Ayuntamiento Generaleño es el segundo en el país que recibirá más recursos, esto por la cantidad de caminos que llegan a unos 2.300. Después de San Carlos que va a recibir 664 millones, bueno, somos la segunda municipalidad que más recursos va a recibir, pero bueno, eso es proporcional a también las obligaciones y responsabilidades que tenemos en este cantón de más de 2.300 kilómetros de caminos vecinales. Todos los proyectos presupuestarios pasan al primer orden y esperamos que sea una cuestión de semanas para ya poder tener debidamente aprobados esos recursos y luego por parte de Hacienda la validación para la disposición de esos recursos. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que dentro de la municipalidad ya están trabajando en incluirlos en el tercer presupuesto extraordinario de este año. Ya dentro de las municipalidades estamos tomando las previsiones necesarias para ir preparando ese presupuesto porque tenemos que incorporarlo en un presupuesto extraordinario, nos queda un presupuesto extraordinario porque recientemente acá en la municipalidad pues aprobamos el segundo presupuesto extraordinario de nuestra municipalidad, entonces necesaria y obligatoriamente esos recursos tienen que ir en este tercer presupuesto extraordinario. Los recursos serán destinados a diferentes obras viales las cuales serán definidas por la Junta Vial Cantonal. Estamos haciendo los planteamientos porque eso se decide a nivel técnico y a nivel administrativo en la Junta Vial Cantonal en la cual yo soy el presidente de la Junta Vial junto con el compañero ingeniero en la parte técnica, pero si sepan que esos recursos en forma íntegra van a ser definidos a través o hacia obras, mucho lo que tiene que ver por supuesto en caminos, mucho de transformación de recuperación de asfaltos que ya hay muchos aquí en la parte urbana y cabeceras de distrito que ya han cumplido su vida útil. La intención es que la cantidad de recursos aumenten año con año. Para el 2018 se esperarían recibir unos 3 mil millones de colones. Sujetos a estimaciones, sujetos a estimaciones porque inclusive más bien las estimaciones que habíamos realizado para este primer tracto y les digo estimaciones porque depende de la recaudación que se haga por el impuesto al combustible, o sea las transferencias que se nos hacen a nosotros dependen de eso. Vean que en el caso del año anterior más bien la recaudación por el impuesto al combustible fue menor y más bien tenemos que hacer algunos ajustes o tuvimos que hacer un ajuste de 105 millones de colones que tuvimos que recortar a lo interno de los recursos de unidad técnico de gestión vial, pero la estimación al menos es que podamos rondar los 3 mil millones de colones. El actual presupuesto que tiene la municipalidad desde 1.150 millones de colones de la ley 81-14 para la tensión de caminos y que sería incrementado a más de 1.700 millones de colones con recursos que recibirán. Ahora solo están a la espera de que los legisladores aprueben el proyecto en las próximas semanas.